Hola mis niñas, nuevamente les doy la bienvenida a nuestro canal y vamos a empezar rápidamente con nuestro maquillaje voy a estar haciendo un maquillaje moradito con rosadito fuchsia y voy a empezar con mi primer tono de transición y será este rosadito de aquí, lo voy a estar aplicando con movimientos de parabrisas y movimientos circulares tratando de difuminar todo esto muy muy bien para que todo quede bien bien difuminadito que se vea toda esa área muy muy pulida mis chicas les digo algo, es que siempre me pongo a ver mis videos y digo Dios mío que voy a hacer con estas cejas quizá la que ve en mis videos van a pensar que yo tengo o que maquillo mi hija más alta que otra pero si ustedes ven mi video bien o me miran así, mirando de frente se darán cuenta que mis cejas están iguales no perfectas porque nadie tiene las cejas perfectas pero están iguales lo que pasa es que tengo como un tic nervioso no sé en ese ojito y no sé qué hacer con ese ojo le digo a mi esposo que voy a tener que ponerme un tape en ese ojito porque no dejo no dejo de subir esa heja, es una manía que tengo desde pequeña y no sé cómo hacer para no subir esa heja si estoy hablando, si estoy maquillando, tengo que subir esa heja, no sé qué hacer con esa heja no sé qué hacer con esa heja, hasta he intentado mis niñas sacarla un poco más para abajo y lo que hago que daño a mis cejitas así que no sé, es esa área de mi ojo que no sé, tiene ese tic nervioso voy a pasar rápidamente con mi siguiente color y voy a estar aplicando este moradito muy muy hermoso y lo voy a aplicar justo debajo de donde apliqué mi primer color rosadito mis niñas, mi primer color que apliqué fue de la paleta Black to Brasil y este moradito es de la paleta, es de la paleta, perdón, de Morphe en Jacqueline Hill creo, no sé si lo estoy pronunciando bien, discúrpenme este inglés bueno mis niñas, entonces voy a estar aplicándolo muy muy bien, difuminando todo para que los colores se unan entre sí y quede muy muy bonito que no se vea como que fue que apliqué una sombra al lado de otro sino que se vea como un desgrade, muy muy bonito voy a pasar mis niñas a mi siguiente paso voy a estar aplicando este colorcito que es un color cerecita oscuro pienso yo yo no soy muy buena con los colores pero así lo veo y también de la paleta de Morphe y lo voy a estar aplicando justo debajo de donde apliqué mi tono morado esto hará que el ojo tenga como más profundidad esto hace como que la mirada se vea más intensa bueno, al menos eso pienso yo entonces aquí sigo con mi difuminado voy a estar en la esquina si ustedes se dan cuenta como que difuminé un poquito más y en el centro hice movimiento de parabrisa voy a pasar con este corrector que es blanco y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil lo estoy haciendo con el aplicador así que trae el corrector pero ni con esto, traté de hacerlo con esto y ni con esto si no lo hago con una brochita precisa o un pincelito plano no lo puedo hacer, quizás cuando yo sea una master del maquillaje lo pueda hacer pero por ahora me voy a mi brochita plana o a mi brochita precisa porque con esa es que lo puedo hacer de otro modo, no me queda, no me sale bueno mis niñas, aquí voy haciendo de a pasito porque como no soy tan profesional en esto lo voy haciendo de a poquito a poquito en el maquillaje mis niñas solamente hay que tener paciencia tomarse su tiempo para maquillar si ustedes van a salir y el esposo la está esperando a él que se aguante o maquillense una hora antes de salir pero hay que tomarse su tiempo para quedar toda bella, hermosa, radiante aquí sigo haciendo de a toquecito iniciando desde mi lagrimar y solamente si ustedes se dan cuenta lo estoy aplicando, este corrector hacia la mitad de mi ojito no lo llevo más atrás solamente hacia la mitad luego voy a pasar con mi siguiente color y voy a estar aplicando este moradito pero antes de aplicar este moradito voy a aplicar un colorcito piel es como un colorcito así como muy sutil y lo voy a estar aplicando iniciando desde el lagrimar ese va a ser mi primer color que voy a poner justo donde puse el corrector y luego paso a el morado así lo voy a hacer voy a pasar a mi colorcito piel y lo voy a estar aplicando justo donde apliqué mi corrector blanco solamente hasta la mitad iniciando desde el lagrimar hacia la mitad de mi párpado lo voy a estar haciendo a toquecito sin difuminar solamente voy llevando el producto hacia atrás aplico y arrastro hacia atrás estos colores así cuando uno pone un color muy fuerte y luego pone un color como más bajito en el párpado móvil yo siento yo sabe que cada quien tiene gusto diferente pero yo siento que esto queda guau guau dijo el perro esto queda fenomenal para mí me encanta voy a pasar con este color moradito que fue mi segundo color y lo voy a estar entrando hacia dentro de mi ojito para hacer como un desgrade entre el color cremita o color piel que puse y este moradito si ustedes ven voy arrastrando hacia adentro y como en el pliegue de mi ojo difumino un poquito como para darle a la vez un poquito de profundidad a esta área con movimiento así como de barridita voy poniendo mi producto lo voy poniendo de a poquito de menos a más porque no quiero tampoco poner un morado muy muy fuerte y esta sombra pigmentan demasiado por eso tengo mucho cuidado al aplicarla porque si me descuido y le pongo mucho producto puedo dañar todo tendría que iniciar desde cero no se preocupen mis chicas si la sombra se sale hacia atrás porque con corrector o con cuando pongamos las bases y nuestro corrector todo todo se limpia y si ustedes quieren pueden poner una cintica una curita lo que ustedes quieran en esa área ahí del párpado y listo voy a pasar con mi siguiente color y fue el color cremita que puse y lo voy a estar aplicando con una brochita precisa justo en el arco de mis hijas como para darle un poquito de luz antes de aplicar mi iluminador porque siempre pongo iluminador en esa área no me pierdo con mi iluminador porque nadie brille más que yo voy a pasar a el siguiente paso y voy a pasar a coger un poquito más del rosado porque siento como que se perdió un poquito y no quiero que se pierda por completo quiero que este tono también rezarte en esa área para que se vea la combinación de esos colores del morado con el rosadito que esa combinación queda súper linda amo esos dos colores juntos siento como que wow no sé me encantan esos colores juntos pasé a usar una brochita pero esta vez limpia para difuminar todos estos colores luego voy a pasar con la paleta de morphe y voy a estar aplicando un poquito del color cerecita justo arriba donde puse el color morado así le doy otro poquito más de profundidad a esta área esta paleta me encanta la amo esta paleta estos colores miren chicas que colores más lindo esta paleta le quiero sacar todo el provecho del mundo voy a hacer un diferente look porque la verdad es que me encanta tiene muchos colores que uno puede hacer lo que uno quiera jugar con todos esos colores si tienen una paleta aprovechenla mis niñas sáquenle todo el provecho del mundo creen diferente look ahora paso a poner como les decía un poquito de corrector para limpiar esa área y que no quede fea luego aquí paso a poner dios mío las pestañas ustedes saben que eso me da tanta lucha dios mío yo he visto cosas que me den lucha pero como esta pestaña ninguno yo lloro me arruina el maquillaje pero ella no va a poder conmigo porque algún día yo la voy a poder poner muy fácil mientras tanto aquí estoy aquí lo que hice fue ya casi con mi ojito terminado puse un poquito del color moradito en la parte inferior de mi pestaña y voy a corregir un poquito esta área y cualquier error que ustedes vean mis niñas ustedes lo pueden corregir vuelven y pasan sus brochitas y ven que un color está más fuerte de un lado que de otro le aplican más esto de eso se trata de intentar de probar voy a estar aplicando este colorcito rosadito es como como que tiene alguno destello y me encanta muchísimo eso destello que tiene esta paletica esta nuevamente es la paleta de Morphe y lo voy aplicando justo en mi lagrimar a toquecito esta vez no mojé el pincel quise probar como pigmenta esta sombra sin tener que mojar el pincel y me encantó el resultado para mi pigmentó muy muy bonito y no no sentí la necesidad de usar el fijador de maquillaje de maquillaje lo hago que de maquillaje 8 6 6 y 1 20 6 6 21 ¡Suscríbete! Mis chicas, si este video fue de su agrado, no se olviden apoyarme con su like, no se olviden suscribirse a nuestro canal, tocarle la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un videíto más como este. Esto es todo por hoy, me despido de ustedes, soy Efra y si vieron, hasta la próxima. ¡Suscríbete!